No hace falta que sea el aniversario de su nacimiento para recordar al que quizá es el mejor futbolista en la historia de los Tuzos. Un extraordinario profesional, ganador, líder absoluto, ejemplo a seguir, pero sobre todo, un gran ser humano. Estos son los 10 mejores momentos de Miguel Calero en Pachuca. Número 1. El Cóndor llegó al fútbol mexicano para el segundo semestre del año 2000 proveniente del Atlético Nacional de Colombia. Su debut se registró el domingo 30 de julio en la cancha del Estadio Hidalgo enfrentando a los Diablos Rojos del Toluca, correspondiente a la jornada 1 del invierno del 2000. Número 2. Pasó solamente un año para que Miguel consiguiera su primer título en México. El escenario fue el Volcán de los Tigres en el invierno del 2001 con una destacada actuación bajo los tres palos y bordando así la segunda estrella en el escudo Tuzo. Número 3. Iniciaba el torneo Apertura 2002. Número 2. Jaguares visitaba el Estadio Hidalgo y ganaba 3 por 2 en los últimos instantes, pero en un tiro de esquina aparecería el show colombiano, que con todo y gorra se levantó en el área para rematar de forma precisa al fondo de la red y conseguir la igualada sobre la hora. Número 4. La leyenda del Cóndor comenzó a escribirse también fuera del plano local. En el 2002, ante Monarcas Morelia, Calero consiguió junto a los Tuzos el primer título internacional en las vitrinas de la Bella Irosa, el primer trofeo de campeón de campeones de la CONCACAF. Número 5. Ya con casi 6 años en territorio nacional, Miguel tomó una decisión personal muy importante. El cariño al país y su gente lo llevaron a iniciar los trámites para adoptar la nacionalidad mexicana, misma que le fue concedida en el año del 2006. Número 6. Aunque ya tenía dos títulos con Pachuca en su palmarés, el Cóndor no había podido levantar ninguno como capitán. Fue hasta el clausura 2006 cuando después de derrotar al San Luis, alzó su primera copa como líder indiscutible, sin imaginar que esta postal se repetiría muchas ocasiones más. Número 7. A finales de ese año, Calero junto con todo el plantel hidalguense escribirían historia pura, convirtiéndose en el primer y hasta el momento único equipo mexicano en ser campeón de un torneo organizado por Conmebol. El cafetalero fue el encargado de sostener por primera ocasión el galardón que representa el máximo logro de un cuadro azteca hasta la fecha. Número 8. Pachuca llegaba nuevamente a una final, esta vez de la Superliga enfrentando al Galaxy de David Beckham y Landon Donovan. La disputa por el título se alargó hasta la tanda de penales donde Miguel realizó quizá la atajada más icónica y recordada por la gente. Desde los 11 pasos, el Capitán América disparó el que pudo haber sido el tiro del campeonato. Sin embargo, el cóndor se extendió, detuvo el balón y con la mirada fija sobre el estadounidense y el índice levantado, regaló una imagen que nunca se olvidará. Número 9. En septiembre del 2007, la vida del show fue amenazada con una trombosis en el brazo izquierdo. Su continuidad en las canchas no estaba asegurada. Sin embargo, con esa fortaleza física y mental que siempre lo caracterizó, se levantó y regresó a defender la camiseta de los Tuzos tres meses después, nada más y nada menos que en el Mundial de Clubes del 2007. Me siento bien, estoy súper tranquilo, súper motivado. Estoy feliz porque puedo volver a jugar, puedo volver a entrenar. Número 10. Uno de los momentos más emotivos se suscitó el 22 de octubre del 2011 en la cancha del Estadio Hidalgo. Miguel se retiraba del fútbol profesional de forma espectacular, enfrentando a los Pumas y dejando su portería en cero. Ahí comenzaría el legado del Cóndor. Uno que puede presumir cuatro títulos de liga, cuatro de CONCACAF, uno de Superliga y una sudamericana. Miguel Calero, el portero, el amigo, la leyenda.